... Son mías, son mías... Son mías... Con licencia... Con las supermobiles... ¿Está bien legal el sol? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es un papel? ¿Es un papel? ¿Y por qué es una atención? ¿Aún? ¿Se ha hecho una atención? Bueno, a propósito de la salud... Es un papel Si Kwame lo hará preparar Cuál es el problema? Rápido